¿Qué es el palo? Sí, sí. ¿Qué es el palo? ¿Algo más? Ya. ¿También? ¿Tienes este? ¿Tienes? 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 Bueno. Bueno. Bueno, vamos comienzo con tu. Bueno. Bien, pues. Ah, sí. Bravo, ¿no? Sí. Un... Bonjour a todos. Hola, soy Joyce. Hoy día es un buen día para mí, voy a espousar el hombre de mi vida, Déo. Estoy muy feliz. Finalmente, este momento llega, después de muchos estres, muchos problemas. Pero gracias a Dios, estamos aquí. Y estoy contenta, estoy feliz. No, 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 no. Voy a decir que sí, gracias al otro mundo, no, no neces Estoy seguro. No, 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 no.